Música El mismo momento en el hecho que le estaba pasando esto a mi hija Yo estaba jugando play Y yo escuché una voz que me dijo Papá Me senté a meditar, a pensar Y me dice te voy a mandar una foto ahora Pero estate tranquilo Cuando veo la foto veo el calaver de mi hija Sentí que un mundo se me destruyó Me llené de tanta impotencia No aclame a Dios Le dije Satanás apodérate de mí Para yo ponerte, poder tener el mismo odio con lo que le hicieron a mi hija En la República Dominicana Me siento conternado con el suceso del caso de mi hija Le doy gracias a papá Dios Que movió su brazo Demostrándolo aquí con Capricornio Que ha venido a hacer esta entrevista La cual la acepté Porque no quiero ser otro más De los padres Que su caso quedó impune No quiero ser otro más De los casos Que la justicia se burla y pisotee Y estamos aquí para declarar La situación de este hecho Ya todo el mundo sabe que soy el padre De la Ucisa Y quiero pedirle al mundo A cada persona A esos padres Que hoy mismo pasaron este momento Pónganse de pie Levántense Quizá pasaron años de lo que le pasó a ustedes Hoy soy yo Recientemente Y en verdad Quiero ver que la República Dominicana A una misma voz Diga que ella y Nelly Para que estos casos no sigan ocurriendo Me la he dirigido A los jueces A los afiscales A los abogados A ministerio público De que si cogen dinero Por este hecho Defendiendo una Vuelvo y les reitero Su carrera es una Porque estudian Para ser vinculado Con la delincuencia Una pregunta bro Yo quiero que nosotros Aquí aclaremos Muchas cosas que se están diciendo En las redes sociales Sobre tu hija Y quiero que tu inicie eso Contándome Desde lo más chiquita Como fue la crianza de ella Los momentos que vivió contigo Cuales eran tus luchas Con ella Con su comportamiento Como todos los niños Hay algo que corregirle Siempre a los niños Cuéntame esos momentos bonitos Que tu viviste con ella Y primero cuéntame Como usted te cuenta Desde el principio Que en ese momento La madre de ella Estaba embarazada Todos esos momentos bonitos Yo quiero que tu me los revivas Mira La madre de Janey y yo Nunca tuvimos una relación Ni siquiera como novio Esos pasos fueron un momento Porque ella también vivía En el mismo bloque Aquí mismo En la Castillo Barrio Elguín Marte Ella quedó embarazada Pero yo Era de la calle Yo hasta corriendo Andaba de la policía Y escuché los comentarios De que esa mujer Estaba embarazada de mí Y tenía miedo De bajar al patio Luego en Puerto Plata Que era en el lugar Donde yo estaba Supe del nacimiento De Janey Pasó el tiempo Yo quise cambiar Mi estilo de vida Asistí a la iglesia Y me convertí Por ella Por ella Necesitaba un cambio Ya que ella estaba Necesitaba Tener un arreglo De vida Luego Me dieron la oportunidad De yo acercarme A mi hija Ya teniendo Dos años Para tres Su madre No pudo estar presente Por cuestiones De trabajo Y yo me hice cargo A Janey Desde los tres años La niña mía Ya que vivía Con padres cristianos Tratábamos de De conducirla Desde los tres años En educación Disciplina Y una formación Humanitaria Vamos a decir Al crecer la niña Su escuela Su estudio Su formación Yo siempre le enseñaba A ella a orar Le enseñaba Que después de la mañana Tenía que levantarse A bañarse A cambiarse A peinarse A ayudarle a hacer El oficio a su mamá Porque en verdad Es lo debido Para una niña Y un niño Educarlo En el hogar La ley entra por casa A los trece años Mi niña me dice Papi He vivido mucho tiempo Contigo Yo quiero vivir Con mami Me dolió en el corazón Porque sé que ya Ella Había tomado la decisión De irse a vivir Con su madre Cuando ella se va Con su madre A vivir La nota en su colegio Ahí fue donde entró La vida desordenada De mi hija Fue ahí que entró La vida desordenada De mi hija Cuando entré En ese colegio De sus amistades Sus mejores amigas Etcétera Esto y esto Yo Siempre le estoy Dando seguimiento Estoy llamando Estoy hablando Con ella Para ver el manejo De ella Me entero Por algunos familiares Míos De mi propia familia Que mi hija Estaba entrando En un vínculo Que no era bueno Yo hablo con ella La aconsejo Hubieron familiares Que decían Que de la manera Que yo corregí A Janey Era un poco Agresiva No era agresiva Era un padre recto Que hablaba con ella Y al hijo Que tú lo aconsejas Y por el momento El consejo Es chocante Porque no asimilan Porque ellos Están viendo Otro estilo de vida De lo que ellos Quieren vivir ¿Me entiendes? Y Ahí fue donde Fluyeron Toda la Toda la La influencia Maligna De De su comportamiento De su forma De pensar Fue en Cotuí Que mi hija La adoptó No fue en San Francisco De Macorí En San Francisco De Macorí Mi hija iba Conmigo a la iglesia No había un culto Que mi hija Se perdiera Porque total Vivía conmigo Y mi mamá Nunca la dejamos sola De que para irnos a un culto Siempre se iba con nosotros Pero en Cotuí Tuvo otro tipo De libertad Otro tipo de amistad Y otro tipo de vínculo A lo que llevó A Yeinele A esta situación Todos los traumas Mentales Que tuvo mi hija La tuvo después Que se juntó Con todo ese reguero De muchachos Con todo ese reguero De personas Que la rodeaba ¿Me entiendes? Ahí le Cuando yo supe eso Yo la agarré Y le dije Mami Recuerda que papá Dios destruyó A Sodoma y Gomorra ¿Qué edad tenía ella Cuando tú te diste cuenta De eso? ¿Y cómo tú te enteraste De que ella andaba En esos caminos? ¿O que tenía Esa influencia? Después que mi hija Se fue Me ocultaron mucho Que mi hija Ya estaba vinculada En eso Yo creo Una tía Si no recuerdo Una tía de ella Me llama y me dice Mira Tu hija está caminando De esta manera Ella ya tenía Como 14 años Como 14 años Y ella estaba Influyéndose en eso Yo duré tiempo Tratando con ella Y esas amistades De ella La llevaron A cortar La llevaron A tratar de La llevaron A tratar de una Cuarta planta Yo tuve En todos esos momentos Que esa niña Estaba pasando Yo tuve Yo me trasladaba De un lado a otro Tu hija intentó Suicidarse en varias ocasiones Intentó suicidarse En varias ocasiones No por amor de padre No por amor de familia Fue por eso Vínculo Esas acusaciones Y esos legados Que le estaban dando Esas amistades de ella La opremían ¿Me entiendes? Todo eso Todo eso sucedió En ese mismo vínculo Ok ¿Cuál fue tu conversación Con ella En el momento En que te explican eso Te dicen Mira Ella yo creo Que está de aquel lado O está manejándose De una manera No muy natural El primer consejo Y me acuerdo Como ahora mismo Que yo le dije A Janelly Tu tienes un padre Responsable Mi amor Tu sabes que De parte de tu mamá Y de parte de mía Tu tienes familia cristiana Yo necesito ver en ti Una mujer Hecha y derecha Esas fueron mis palabras Necesito que tu camines Bajo la ley de Dios Necesito que tu seas Una mujer ordenada Que vaya creciendo Con estos ámbitos Mi hermana Y le hablaba Como amigo Le di consejo De que yo no aceptaba Tampoco Claramente lo digo Yo no aceptaba Que mi hija Creciera En ese vínculo Yo quería lo mejor Para mi hija Como cualquier padre Ella me decía Que quería ser doctora ¿Me entiendes? Ella me hablaba de eso Y yo le decía a ella Que no lo aceptaba Para inducirla A un cambio La voy acusada De la muerte de tu hija ¿Tú la habías conocido antes? No Nunca la conocí Mi hija Fueron muy pocas personas Que me puso a hablar Porque a veces Ella me decía Papi voy a salir Y yo le decía Ponme la gente Con la que tú vas a salir Y siempre Ellos me están escuchando Ellos saben Que yo le decía Algo que le pase a mi hija Debajo de la tierra Lo buco Lo desencamos Siempre le hablaba Con una rectitud Para que supieran Que él tenía Un padre responsable Que daba la cara Por esa niña ¿Me entiendes? La última conversación Que yo tuve con mi hija Aquí en mi casa Yo vine Y le dije Y le dije Yaineli Hablamos Discutimos Como padres Lloramos también Y le dije Por favor Cámbiame mi amor Cámbiame Cámbiame ese estilo de vida Y ella me dijo A mi papi Te prometo Que yo voy a cambiar Te prometo Que voy a ser La mujer que tú quieres Que yo sea Vi los resultados Y sus resultados Le trajo esta consecuencia Yo le dije Mami quiero ver Que tú me de un nietecito Para cargarlo Nosotros nos abrazamos Lloramos Le prometí Que yo iba a ser Lo mejor para ella Como padre Y ella me prometió Que iba a cambiar Y vi los resultados De su cambio Luego le seguí escribiendo Mami ¿Cómo sigue? Papi te digo Para decirte Que yo tengo un noviecito Pues ya tú sabes Que yo tengo que hablar Con ese pana Porque él tiene que saber Que tiene un papá Con cojones Siempre vivía ahí Porque yo soy Un tipo recto Yo no soy De este tipo de personas Que anda mamoneando Ni anda como gelatina Guau Yo para todo el mundo Yo siempre Todo el mundo me conoce Como un tipo recto En todo lo que hago Y el resultado Del cambio de mi hijo Mira de mi hija Mira donde ha llegado Llegaste a hablar Con el noviecito de ella No se dio la oportunidad No se dio la oportunidad No se dio la oportunidad De yo hablar con él Para decirle Que en verdad Me sentí orgulloso De que ya mi hija Había tomado el camino correcto Bueno Y tú como vienes De la calle también Estudialo también Y tú sabes si le convenía A ella en ese momento Claro Porque por eso Yo siempre quise Que ella me mostrara Sus amistades Porque yo soy un tipo Que Conozco el ciego Con lentes Y el cojo sentado ¿Me entiendes? Yo soy un tipo Que analizo Cualquier persona Hasta en su forma De expresarse Por eso Por eso yo quería Por eso ella muchas veces Me ocultó Amistades De la de ella Porque sabía que yo Iba A reaccionar O O me iba a expresar Con ellos Bueno Tú ves que tu hija Tú ves que tu hija Va por un buen camino Tú dices Bueno Está cambiando Dentro de esos cambios Dentro de esas emociones Que tú tenías En ese momento De que ella va Por un buen camino Hubieron bajones De emociones De alguna noticia Que te daban No O todo iba color de rosa Todo iba bien Todo iba bien No hubo quejas No hubo Más comentarios No De ahí para allá No hubo más nada Ok Vamos a la parte fuerte Cuéntame Cómo fue tu día Completo Desde que tú te levantaste Hasta el momento Que te dieron Esa noticia El presentimiento De padre Que tú tuviste Si te sentí incómodo Ese día Todo eso Estaba diciendo Detrás de cámara Que el mismo momento En el hecho Que le estaba pasando Esto a mi hija Yo estaba jugando play Y yo escuché Una voz Que me dijo Papá Y yo me levanto Y miro para la cuna Porque tengo una niña Pequeña Que ya por lo menos Dice papá y mamá Y yo la miro A ver si fue ella Que se levantó Porque cuando ella se levanta El primero que llamé a mí Y suelto todo Y voy a ver a mi niña Y digo Pero ella Está durmiendo Y a veces uno Escucha voces Y lo dejé pasar Por percibido Me acuesto Me voy a trabajar Otro día Y de camino Para la casa Su madre me llama Atónita Y me dice Corre para el hospital Le digo yo ¿Qué pasa? Me dice ella Janelia está en el hospital Y no sé Qué pasó con ella Corre Pero yo Siempre me gusta Analizar Antes de moverme Cogí para la casa Me senté a meditar A pensar Y me dice Te voy a mandar Una foto ahora Para Pero estate tranquilo Cuando veo la foto Veo El calaver de mi hija Con esta Astrosidad Con decirte Capri Que Que de hecho Se me fue la fuerza Sentí Sentí Que un mundo Se me destruyó Loco Sentí Que un mundo Se me destruyó Sentí Que ya no podía Cumplirle La palabra De ser Superhéroe Para ella Sentí Que ya no podía Hacer más Nada Pensé Toda la cosa Del mundo Pensé Todo Me llené De odio De venganza De ira Dije 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 Voy a ver El cuerpo Para ver Donde le dieron Todas las A mi hija Para yo También Repetirla Me llené De tanta Impotencia No aclame A Dios Le dije Satanás Apoderate De mi Para yo Ponerte Poder Tener El mismo Odio Con lo Que le Hicieron A mi Hija Porque soy Capaz De cualquier Cosa Por mi Hija Por eso Ustedes Han visto En las Redes De mi Impotencia De la Manera Que me Expreso Yo no Estoy Fingiendo Hay muchos Comentarios De personas Estúpidas Que quizás No tienen Sentimiento Y no Están Pasando Lo que Yo estoy Pasando Lo que La mamá Están Pasando Lo que Su abuelo Están Pasando Lo que Su primo Su amigo Están Pasando Con este Dolor No lo Saben Y yo Lo dije Y lo voy A prometer Cueste Lo que Me Cueste Pase Lo que Pase No seré Otro Más Que mi Hija Quedará Impune No seré Otro Más Sobornado Para Callar No Callaré Soy la Voz Que Clama Por Justicia No voy A ser Otro Hombre Que la Cara Se le Carga Ante El Mundo De Que Su Caso Sea Pisoteado Por Leyes Por Abogados Por Fiscales Por Ministerio Público Y por Personas Que den Malos Comentarios Quiero Decirle Otra Cosa Más Esos Paginistas Página Amarilla Que Están Diciendo Que Mi Música Se está Promoviendo Con el Caso De Mi Hija Me Me Tierra Se Abriera Y Te Tragara Donde Estás Contigo Y Página No Vinculen Mi Dolor Yo No He Hablado De Música Me Importa Una Música Ahora Mimo Ahora Mimo Lo Que Yo Siento Es La Pérdida De Mi Hija Si Ustedes Entran A Youtube Van A Ver Esa Música De Dos Años Atrás Con Protesta Como Esta Música De Un Año Atrás Por Protesta Como Esta Porque He He Me Ha Dolido También Los Casos Que Han Pasado En República Dominicana Vamos A Ponernos De Pie Le Hago Un Llamado A Los Padres Que No Están Pasando Por Esto Y Ojalá Nunca Te Toque Le Hago Un Llamado Vamos A Coger Este Caso Vamos A Hacer Incapié A La Justicia Vamos A Demostrarle Que Somos Capaz Que Somos Uno Que Tenemos Hijo Que Nos Duele Vamos A Ser Capaz De Hacer Que El Mundo Se Ponga De Cabeza Para Que Este Caso No Quede Impune Vuelvo Y Reitero Quien Tome Este Caso Para Defenderlo Si Tienes Hijo Ponte En Mis Zapatos Hoy Soy Yo Mañana Va A Ser Tú Y Ojalá Que No Investigar La Casa De Su Padre Lo Voy A Decir Porque Ayer Le Deje Esto En La Mano De Dios Y Si La Justicia De Aquí No Hace Algo Aunque Diga El Plan Me Vuelvo Un Espetro Me Movo Como Culebra Pero Mi Primero Plan Fue Buscar Otro Vehículo Vestime De Méndigo Vestiga Casa Y Calle Y Hacerle Sentir A Ella La Pérdida De Alguien Que Le Duele A Ella Como La Que Yo Siento Responsablemente Lo Digo Y Quizás Alguna Persona Dirá Tú Eres Un Loco No Hable Así Escúzame Papi El Sentimiento De Un Padre En Este Momento Tú No Lo Entiendes Quizás Tú Quieres Que Yo Diga Cosita Bonita O Que Me Muestre Como Un Hombre Mamila No Es Así Estoy Hablando Lo Que Siento Estoy Hablando Con Responsabilidad Y Estoy Hablando Como Lo Que Le Decía A Mi Hija Su Superhéroe La Madre De Ella En Llanto Me Dijo A Mí Que Se Iba Reunir Con Jane El En Cotuí Porque Ella Tenía Su Día Libre Y Quería Compartir Con Su Hija Porque En Verdad Es Como Ella Dice Su Princesa Y Ella Quería Compartir Con Su Hija Y Jane Nelly Adelantó El viaje Para Bajar A Cotuí Porque Ella Tiene El Manito Pequeño Allá Y Tiene Su Tía Quería Compartir También Con Ella Para Esperar Su Madre Descansadamente Pero Estas Conversaciones Entre Ella Y Y La Que Le Quitó La Vida A Mi Hija Ya Ella Estaba Haciendo Su Plane Por Los Estados Que Mi Hija Había Subido Quizá Un Estado De Que Rumbo A Cotuí Yo No Lo Vi Pero Quizá Vamos A decir Quizá Un Estado Yo No Puedo Creer Como Hombre Con Conocedor Que Conoció De La Calle Que Una Persona Con Menos Cuerpo Y Los Cojones Que Tenía Mi Hija Porque Mi Hija Era Una Ovejita Pero También Era Una Muchacha Con Temperamento No Puedo Creer Que Ella Haga 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 Lo Cojones Por Más Dentro Que Tenga El Diablo Metido De Hacerle Tanta Tantas Barbaridades Yo Creo Que Esa Niña Era Cristiana Y No Tiene Mentalidad De Calle Aquí Tiene Que Haber Alguien Vinculado Que Tenga Más Experiencia Callejera Estos Tipos De Plane Nada Más Se Se Efectúan En Personas Que Ya Hagan Caminado Calle Y Hagan Hecho Otro Vamos a buscar moníaco Para dormirla Para debilitarla Y luego Ejecutarla El mundo escuche Y se sepa Si esta muchacha Está ocultando a alguien Alguien importante Que quizá diga Entrégate Yo daré la cara por ti Yo moveré tecla Yo voy a meter dinero por debajo Yo creo que si alguien Que está Esta muchacha Está tapando Que sea vinculada Con la muerte de mi hija Tiene que ser Alguien Muy importante Para ello Yo en realidad Necesito saber Si las autoridades Saben de alguien más Porque no es posible Que ustedes Autoridades Lo que Hicieron el levantamiento De cada Y lo que hagan Invertigado Yo no creo que es posible Que ustedes Oculten la mínima cosa De la atrocidad De mi hija No puedo creer Que tenemos En República Dominicana Un cuerpo De De agentes Que oculte Evidencia De un caso Tan astró Porque si lo hacen Entonces Están comprados Para que este caso No sea tan Notorio Y se vea como sensible Para que se pague Una condena mínima Y pequeña Y te voy a decir algo La mayoría La mayoría De los que salen Beneficiados De casos como este Del mío De mi hija Son las personas Que cogen dinero En la justicia Y son ellos mismos Los agresores Son los mismos Que salen a veces Beneficiados Porque dando Otro peso Porque pueden Le dan una libertad Condicionar Al asesino Que puede salir De la cárcel Y puede visitar Su familia Entonces yo no puedo Creer que una justicia Que sea aquí En República Dominicana Tenga los cojones De darle la libertad A personas como esta Porque entonces Estamos indefensos Somos huérfanos En República Dominicana Somos huérfanos Por eso le dije Luis Abinadel A una reforma En la sala De las legislaciones A una reforma De leyes Saca jueces Abogados Fiscales De gente De ministerio público Saca toda esa Que coge dinero Su dinero que cojan Se le va a volver Aguizar Se le va a volver Nunca va a quedar El dinero que coja Se le va a volver Aguizar Pero mi hija No volverá Ustedes no piensan En el dolor Ustedes piensan En el dinero Yo estoy esperando Que papá Dios Le agarre el corazón Y se lo destroce Y que tengan sentimientos Por casos como este Hoy es el mío Emily Peguero Escuchemos el caso De Emily Peguero Yo tuve todo el tiempo Al tanto Yo fui un portavoz Que habló En ese caso ¿Me entiendes? Ya su madre salió Y quien sabe Si el tipo vive Como un rey En la cárcel El caso de Loara Por tener dinero También Dándole libertad preventiva Esa mujer saliendo Y entrando a la cárcel Viviendo como una reina También por dinero Y una persona Que ya no vuelve Mira el caso De la capital De la chamaquita Que encontraron En la cisterna Ya no se escucha Hablar de eso Padre Si no cojan dinero Por sus hijos No negocien esto Den la cara Hasta la muerte Porque yo no sé Que cara yo tendría Haciéndome loco Con esto Bueno Te voy a dar un dato Yo no seguí la universidad Pero mi carrera Era derecho Y yo conozco mucho De las leyes constitucionales Y mis derechos humanos Tú sabes que A esta justicia De aquí De República Dominicana Le interesan Los delincuentes Y los asesinos Y tú sabes Por qué lo protegen Por el dinero Que está en el medio Tú como hombre serio Y los que están aquí No son contenidos Para la justicia Porque tú no das problema Y no te están sacando dinero Pero a ellos Le interesan Tener las En su país Le interesan Tener ladrones Le interesan Tener secuestradores Porque son casos Que mueven dinero A su favor Quiero que este pedacito Me lo ponga bien claro A la justicia De aquí República Dominicana Escucha Le interesan Tener asesinos En este país Le interesan Tener ladrones Le interesan Tener todo esto Le voy a decir Por qué Porque estos casos Mueven dinero A favor de su bolsillo Porque los que están ahí En cabecilla Rigiendo la ley No son personas Que les duele Tu caso Dominicano No le duele Tu dolor No le duele La pérdida De un hijo No le duele Que te viva Una niña A ellos Le interesan Quien haga el acto Para coger dinero Por detrás Para beneficiarse Porque viven De los delincuentes No del dolor De nosotros Quiero que Este pedacito Se haga público Más que todo Porque en realidad Estamos cansados De una justicia Una justicia Sin Sin dignidad Y yo espero Que en el caso Mío Se pongan Los cojones Sea el juez O la fiscal Se amagen Los pantalones Y se pongan En el lugar De mi hija Como si fuera Su hija Y me preguntaría Fiscal o fiscal ¿Cuántos años Le echarías tú A esa tipa? ¿O cuánto Pedirías tú Por esa tipa Cometiéndole algo Así astros A un hijo tuyo? Por eso yo digo Que 30 años Es insuficiente 40 años Es insuficiente Una vida entera Es insuficiente Porque ya la mía No está La mía no está Me quedará un recuerdo Cuando la aconsejé Hasta cuando Discutía con ella Hasta cuando Lloraba con ella Me quedaron Las fotos Me quedaron Los videitos Me quedó Una voz En el corazón Que me decía Papi deseo verte Te extraño Me quedó eso Nada más Me arrebataron Un mundo Me destruyeron Un mundo Que no se va A volver a construir Solamente En esta vida Ahora mismo Me toca ser fuerte Para llevarle En mi corazón Los recuerdos Dos puntos Te voy a decir El primero es Que cuando yo estuve En el juicio En el caso Yo no vi Un abogado pagado Vi uno Del ministerio público Y eso me hace entender Que si ningún abogado Le cogió el caso Quizá porque No quería Ponerse en ese lugar Quizá Es que están dejando Para lo último Abogado bueno A su defensa Es lo primero Lo segundo es No te sé decir Pero lo segundo es Que si no han querido Dar Toda la evidencia Que faltaron Por dar Del caso De la muerte De Jay Hay un menudo Por detrás Y están ocultando Cosas Quizá para que No se les cante Una Condena Como debe Si están ocultando Cosas Es para no darle Una condena Como deben Para sobrellevar El caso Porque es lo que Te digo Quizá allí La van a querer Tener viviendo Como una reina Buen teléfono Buena comida Buena ropa ¿Me entiendes? Y ahí es donde Yo me indigno Y hago énfasis De que la justicia Si cometen cosas Como esta No, no tengo información Si tienen dinero Si tienen poder Si me dijeron Que tienen dinero Y tienen poder Pero vamos a ver Si pueden Con el Dios Todopoderoso Y con Y con su papá Porque le voy a ser sincero No voy a desmayar No voy a perder Mi fuerza No voy a flaquear No voy a flaquear Esto se llevará A lo último A lo último Se llevará esto Y estoy de frente Daré la cara Todo el tiempo Hablaré Todo el tiempo Voy a A seguir señalando Justicia incorrupta Todo el tiempo Me duele Mi hija A veces no tengo fuerza Ni de hablar Hermano mío No la tengo A veces papá Dios Que me da la fuerza Porque hay muchos padres Que en casos como estos Se debilitan Se derriten No tienen fuerza de hablar Yo le he sacado Porque yo le dije a ella Que yo soy su superhéroe Y ella quizás No está viendo Lo que su papá está hablando Y cómo ha dado su cara Pero no voy a detener A la juventud De República Dominicana Y quizás de otro país Que esté escuchando también Jovencita Cuando tu papá Y tu mamá Te reclama No es por mal Es porque ya vivió La etapa Que tú estás viviendo Y sabes los errores Que tú puedes cometer Ningún padre Tenemos la capacidad De ver que a un hijo Le pase algo Cuando tu papá Te dé tu consejo Míralo como si fuera Papá Dios Cuando tu papá Te aconseje No le reproche No le levante la mano No lo ignore Es que tu papá Te ama Y quiere conducirte Por el mejor camino Cuando tu papá Te dice Esa amistad No te conviene Aléjate rápido Porque tu papá Ya está discerniendo Que no son amistades Buenas Que te convengan Escuchen el consejo Llévenlo en su corazón Y no rechacen El consejo De un padre Que lo hace con amor Lo hace por protección Y lo hace Para que ustedes Sean alguien En el mañana Es lo que les puedo decir Gracias